Cuando le apetezca, obviamente, como siempre Eso ya no depende de nosotros Pues ya estamos, sí, ya estamos Pues, espera un segundo, cancelo esto Pues, ¿ya? Pues ya, sí, supongo que ya Pues nada, pues muy buena gente Estábamos hablando de patatas y salsa de queso del Mercadona Y los nachos del Mercadona, obviamente No, voy a coger, tú imagínate ahora que encima cojo uno del Mercadona No, queda bien Pues nada, que hoy venimos a hacer cosas con el jueguecillo Que van a sacar de no solo rol, ¿vale? El de Cyberpunk, que este ha aumentado La cosa es que me lo he llevado al puente Más o menos me lo he leído Y aparte tengo que corregir una cosa Porque una de las cosas que dije que era para crear personajes No, era para crear los antagonistas Es lo que tiene las primeras impresiones Obviamente que no sabes de qué va la cosa Bueno, cogiendo las cosas el vuelo es complicado A veces llegar a interpretarlo todo a la primera Dame un momento Porque es que tengo una vela en el sitio Donde están pasando los cables todo el rato Y no es plan No es plan de tener esto En el sitio justo donde están pasando el cable Del ratón, del micro El de los cascos Que con el ratón me apañaba bien Solo Pero Ahora teniendo dos cosas Que sí que de verdad están pasando por delante No me lo veo yo A ver Es difícil que llegue a pasar Pero tampoco Sí, pero pues si acaso están Ya, ya, ya Pues a ver A ver Aclaraciones, ¿vale? Aclaraciones Esto Esto no es para crear personajes Esto es para crear a los enemigos Y también es que es verdad Que igual Si simplemente me hubiera leído Esta parte de aquí detrás Que lo explica Maravilloso Me hubiera enterado Más que nada A ver Que es lo que digo Que en el momento en el que lo coges Lo abres No lo has leído previamente Y estás dando lo primero que ves Tampoco te lo puedes leer en vivo Porque si no es en plan Pues yo qué sé Bueno, hombre Pero es que pone Cazador Steven Punk Un momento de ASMR Es un plugin para CBR Punk Diseñado para crear nuevos desafíos Dinámicas y recompensas Este panfleto proporciona Cazadores preconstruidos Agentes de élite dedicados A acabar con los jugadores Y reglas para crearlos Modificarlos E incorporarlos rápidamente A tu run de Cyberpunk Igual si hubiera leído Solamente ese cacharrito Bueno, pero en realidad Si lo que creas son conceptos También te sirven los conceptos Para dárselos a los jugadores ¿No? Realmente sí De hecho, si quieres Como esto va un poco improvisado Que primero dijimos Vamos a crear una partida Y ahora he dicho Vamos a hacer lo que salga Si quieres Podemos hacer alguno de estos Hacer algún personaje Luego si acaso Hacer algún escenario Alguna cosita Guay Que se pueden usar Hasta las tablas Que te vienen ahí Para crear medio una aventura Entonces que empezamos ¿Con los personajes O con los cazadores? Eh... ¿Con los personajes? Vale, pues Voy a sacarme ¿Tienes tú el PDF De la ficha de personaje? Básicamente te viene todo Como se crean los personajes En la ficha esa No lo tengo Pero lo debo poder conseguir Eh... ¿Dados para qué? O sea Eh... ¿No hacía falta los dados Para tirar cosas Para los escenarios O así? Eh... Bueno, pues sí Igual para más adelante Pero si no, tira tú Yo hoy estoy de chilo Hoy no me apetece escribir Si acaso escribes tú Lo que salga Y si acaso Luego ya me lo pasas Y reformamos Y en algún momento Subiremos a Ichio Si acaso Porque todavía están pendientes Subir los dos escenarios Que teníamos Que creo que ya están O sea, realmente No sé si habría que modificar Alguna cosa Pero los dos escenarios Que hicimos Yo creo que ya están Y realmente Uno de ellos valdría Para Cyberpunk Ah... No puedo entrar En la página del juego ¿No te deja? No Eh... Sale un monstruo Y dice que la página No se encuentra Oh Dios ¿Qué has tocado? ¿Qué has hecho? Ah, no Pero encima O sea Le he dado Y me pone La de página De Graecer Olvido A ver Que lo pruebo Pues a mí se me deja Pues ya te digo Que O sea Yo abro la Le pincho La de esta Y la que me abres La página De Graecer ¿En esa? Problema tuyo ¿Eh? Ah... No, sí Pero no se No entiendo muy bien El... Yo quiero decir También sé que me deja Espera que te lo descoge Ya lo tengo Ya lo tengo Ah, vale No, si no la tengo yo descargada Pero que Ya te digo Que pincho El dibujito Y me abre la página De Graecer Y encima Como que Hay un error cósmico Para que no hayan encontrado ¿Sabes? Es súper raro No pasa nada Oye, te llevo A Raid Porque fantasmas Mira a ver Si no tienes un poltergeist Yo ahora me he cagado Cuando he salido Afuera Porque estoy sola en casa Y he salido al pasillo Y he empezado a escuchar Una música De estas de cajita de música De videojuego de terror Me he recorrido toda la casa Y no sé de dónde viene ese sonido Entiendo que será De algún vecino Pero te imaginas De estar sola en casa Escuchando una cajita de música Y decir Va a acabar de sonar Y me va a venir a matar Un animatrónico De los de Five Nights Porque Porque bien O sea La descargaré mejor Así ya está Descargada Vale Pues ya la tengo descargada Vale Pues si la abres En la primera cara Te sale lo de archivar un runner Que es el cómo se crea La primera cara Que lo primero que veo Es acciones especiales Mejoras recursos O archivos de runner Archivos de runner se da Archivar un runner Vale Que sale un dibujo de la cara Es que no sé cómo viene En el PDF Pero es el de archivar un runner En el PDF pone archivo de runner Por lo menos Que luego pone Abraza a la vía Cyberpunk Vencia del peligro Eso Si sigues bajando Archivar un runner Uno Introduce un apodo Como te llamarían Tanto en la red Como en las calles Vale Es que aquí Lo pone de otra forma O sea Que es distinto al PDF No, no, no Vale, vale Lo estaba viendo diferente Vale Pero esto está Como abajo A la derecha De la última De la primera página Vale Introduce un apodo Como lo llamarán Tanto en la red Como en las calles Me encanta Porque se me está viendo La velita reflejada En las gafas Maravilloso Como estoy viendo El PDF No lo estaba viendo A ver Un apodo ¿Alguna idea? Pues vamos a llamarlo Delta Yo te iba a decir Algo como Tipo Nachos O algo así Pero Vamos a llamarlo Nachos Me parece bien Me da datos O tacos Algo así Nachos De momento Nachos El siguiente ya veremos Lo arriesgas todo Por una razón ¿Qué es lo que buscas? Escoge una motivación Bueno Hay que describir Tu apariencia primero Introduce un apodo Y luego es Introduce unas cuantas palabras Sugerentes Para describir Tu apariencia Yo me lo imagino Bajito Yo creo que va a ser joven Típico chavalete Jovencito Delgadito Pequeñito De hecho tengo en mente Ahora mismo Una imagen Como muy clara Pero no me acuerdo De que es No estarás Falsando En el David De Cyberpunk No 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 Serio Vale Pues yo creo que más o menos estaría ¿No? Yo creo Bajito Joven Delgadito Y serio Vale Delgadito Lo pongo Delgadito Si el típico Niño Tirillas Pequeñito Bajito Vale Ahora si Escoge Eso Lo reservas todo por una razón Que es lo que buscas Escoge una motivación La motivación Me parece No sé si había Una lista de motivaciones Me parece Que la había visto en algún sitio Aquí En la cara En esta cara Hay una lista de motivaciones En la que tiene para el retrato Vale ¿Qué es lo que motiva a ir a un run? Escapar Que te paguen Cuidar de alguien Mejorar tu vida Descubrir la verdad O defender la causa ¿Tiramos o quieres elegir una? Tira si quieres Un dado de seis La niña es como siempre A veces hay que recargarlo Por algún motivo extraño Pues un seis Que sería Defender una causa Mola Dos Defender una causa ¿Qué causa podemos Estar defendiendo? Es que la libertad de expresión A estas alturas No sé yo cómo estará Podemos dar un giro Y que en vez de ser un Héroe Por decirlo de alguna forma Sea un antihéroe Y lo que quieras Defender el status quo En vez de cambiarlo Que es lo típico Que quiere defenderlo A ver que puede ser Típico que trabaje Para una compañía Que les vaya bien Y no les interese Que cambie nada Sí, sí O sea A eso voy O sea Ya sea Por eso que trabaje Para una compañía O que sea heredero De algún tipo De esto Vamos Lo que Vale Asignas más Más Y más En cualquiera De tus enfoques Vale Los enfoques que tenemos Son Agresivo Inteligente Empático Y sigiloso Un momento Agresivo Inteligente Empático Empático Y sigiloso Hay que dar Un más más Y dos máses O sea que una se quedaría a cero Tendríamos a dos con un más uno Digamos Y otro con un más dos ¿Cómo lo ves más tú a este tipo? Yo me lo veo inteligente Yo le pondría dos al inteligente Si decimos que es ser y tal Yo le vería el inteligente Y luego sigiloso ¿No? Pequeñito Y luego Empático O agresivo ¿Cómo lo ves? Yo Me hace más gracia El punto de Empático Porque Lo veo más un tipo Que está en las sombras Que más que un tipo Que está Sí es que yo por eso Lo veo en plan Más inteligente Porque le veo El típico que opera en las sombras Y si le pillan Pues ya Se escabulle Vale Vale Y ocho dados Entre tus habilidades Para asignar una pericia Gasta un tercer dado En una habilidad En concreto Escoge o escribe la pericia Ah bien Me encanta Lea el chat A ver Que tener una pantalla sola Es complicado ¿Sabes? Buenas Vengo un momento A informarte Que nos ha tuiteado La reseña de Vampiro V20 Del canal Que no creo que estos Ya me enseñen precisamente Sí, sí Maravilloso Que sepáis de dónde viene Hace 12 minutos Hola, ¿qué tal? Voy a hacer un directo De vuestro último juego Pero me Retuiteáis La reseña De Vampiro Gracias Ya podían retuitear No pasa nada Ya, ojo Eh, sí, sí Que me hace gracia, ¿no? Que haciéndole Habiéndoles hecho El tweet Ahora reciente Vamos a hacer El directo De vuestro nuevo juego Me retuiteo En el A saber No, joder Si no, corta Si me hace gracia No, no Claro, joder Ya ves Vale Ahora tienes que distribuir 8 dados En tus habilidades Para asignar una pericia Basta un tercer dado En una habilidad En concreto Y escoge O describe la pericia Y aquí No sé si vas a querer Luego hacer copia y pega Por si hacemos Alguna u otra más Porque aquí hay Unas poquitas más ¿Vale? Aquí en habilidades Hay Dime las que las Analizar Las que las copio ¿Vale? Un momento Un momento Perfa 4 Analizar Analizar Atletismo Combate cuerpo Cuerpo Combate C Programar Sí Influencia Influencia Pilotar Combat A distancia Manipular Ciencias Ciencias Callejear Y ya si le metes Lo de weird Armonizar Armonizar Y aquí habría De distribuir 8 dados Vale Distribuye tu 4 Y ya distribuye De los 4 Si quieres Vale Yo me lo imagino Con programar No sé si lo Al 1 o al 2 Pero programar Fijo ¿No? Eh sí Lo voy a programar Bien Yo creo que al 2 Al menos Vale Luego le metería 1 analizar Y creo que 1 manipular Si quieres tú Repartir 2 dados En alguno de los que te he dado O meter una pericia Yo voy a poner Lo primero 2 puntos en ciencias Que me hace mucha gracia El tema De que sea Algún tipo de Camello Algún tipo de cosa así Y de diseñador de drogas O por el estilo ¿Por qué no le metes Precisamente En la pericia ¿En dónde? En ciencias Métele un tercer dado Y métele Biotecno Química O creador de drogas O algo así Eh sí Voy a ponerlo Voy a ponerlo En ciencias Eh drogas A ver Técnicamente Vale Aquí en la ficha Pone solamente dos espacios No sé si es que el tercero No se No se suma Digamos Y se pone simplemente La especialización O es que la especialización Tú te gastas un tercer dado No te cuentan tres dados Pero tienes la especialización Eso es lo único Que no Tal ¿Sabes? Yo cuento No creo que no cuenta El tercer dado Pero solo cuenta la especialización No sé muy bien Lo que da la especialización Pero Vale Y el último punto Que me queda Eh Se lo voy a poner A callejear Vale O sea el tío No tiene ni puñetera idea De combate Ni atletismo No 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 Es un tipo Es un tipo De otro tipo de cosas Vale A ver El siguiente punto Es Modificaciones corporales De todo tipo Ampliamente Adoptadas Entre los runners Define Tu aumento clave Inicial Describiendo Su modelo marca Y un esbozo De su característica principal Por ejemplo Piernas de carrera Side A ver A ver A ver Yo aquí me lo veo Con algo en las manos En plan Para teclear Súper rápido Si lo hacemos Medio informático O que sea como Muy preciso O algo así ¿No? Yo Otra opción Sería un Algo Ya se lo había pensado Un ojo Por ejemplo Que le permita Ver los estados Emocionales De la gente Para saber Cuando alguien Está empezando A enfadarse ¿Sabes? Evaluar el ritmo cardíaco Por decir de alguna forma ¿Sabes? Pero si realmente Le vamos a hacer Que haga drogas No interesaría Por ejemplo Igual un ojo Que analiza las sustancias Por ejemplo A ver si puedes En realidad Eso Un ojo Que te permita Supongo que pueden Tener varias opciones También O sea Tampoco Pero si creo que Lo que tú comentas Es más Más adecuado Pues yo marca Yo que sé ¿Sabes? ¿Cómo acabamos de decir? Ojos de Se me ha ido Se me ha ido De De análisis De análisis Exacto Ojos De análisis De sustancias Ahí está En general Creo que análisis Es más Es más general ¿Cómo le ponemos La marca? No lo sé Creo que en la caja Pone varias Puede ser A ver Y no me voy a poner A desmontar Todo O sea No joder Espera Espera Por aquí Por ejemplo Podemos A ver Que puede ser De militech Perfectamente Ojos de análisis Militech Ya está Es que por aquí O Sigma Mira Sigma APX O sea Hay varios nombres Por la Por la caja De cosas APX Me hace más gracia Que militech Opa Que se me muere No Bueno Se ha quedado de pie Es lo bueno Del tríptico Que se cae Y se queda de pie O sea Están entrenados Si fuera un libro Se hubiera caído Es que en algún momento Tengo que encender la luz Pero es que no se me va a ver nada Porque me están reflejando Las gafas Que da gusto A ver Y es que realmente El equipo ya se Se coge más adelante Así que en teoría Ya tendríamos el personaje hecho Porque es así de rápido Hacer un personaje con esto Mientras realices una acción O necesitas consecuencias Puedes marcar Con la resistencia especial Para probar tu aumento Sí Esto es una El aumento Son cositas Que hay aquí Que si te marcas todas Te pasan cosas Entonces Si quieres usar tus ojos Digamos Si vamos a querer usar los ojos Habría que marcarse los puntitos Para poder usarlos Y realmente me parece que El La Se lo diré La especialización esta La pericia Creo que también va con Con casillitas de estas ¿En serio? Es para esforzarte Es que tendría que haber una Esto Es que no hay un sitio Como tal Donde te ponga Los costes Me parece Voy a mirarlo Es que me suena que sí Pero Voy a mirarlo Es un poco Lo que me ha faltado La típica tablita De Lo que puedes hacer Con Con los rayitos Vaya En plan Puedes gastar uno Para hacer esto Puedes hacer dos Puedes tal Entonces No te lo pone Lo pone un poco Como disperso Ya llevas tiempos En poner nada ¿No? Sí 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 Te lo pone como muy Tomás Un respiro Nada Realmente Es eso O sea Que son cosas Que bueno En el momento En el que Lo tengas que usar Te marcas un uso Y ya está Sí Realmente Tienes dos Para esforzarte Uno Para ayudar Uno Dos O más Para hacer una escena Retrospectiva Y ya Realmente O sea Vale Entonces Supongo que La pericia Lo tiene que poner Por ahí Es que A ver Me lo he leído Estando tranquilamente De vacaciones Entonces Hay cosas Que obviamente Pues no Enfoque más habilidad Añade dados adicionales De esforzar Se voy a ayudar Vale Ese enfoque Más habilidad Luego lo que no sé Por dónde pones Si tienes pericia Las pericias Las pericias No añaden Dados A una tirada Pero te permiten Intercambiar Un dado Por una ventaja Y viceversa Cuando sea aplicable Vale Lo que no sé Lo que implica Una ventaja Vale Bueno Al menos sabemos Para lo que sirve La ventaja Haz una tirada De la acción Para dar una ventaja A ver ¿Qué más? ¿Dónde están? Al final Esto es un poco Primeras impresiones También Descubriendo más del juego Rutas de prueba Aquí Ventajas A ver Es que están en la En un conflicto Cada bando Podría tener una ventaja Según lo que use Equipo tácticas Entorno O debilidades De la posición Según les convenga Solo deberían considerarse Tal Vale Las ventajas Pueden aumentar O reducir Cualquiera de los niveles A favor del bando Respectivo O sea que Al final Lo que te hace es Que sea más fácil Es cara Sí Eso Si su ventaja Mejora tal Vale Usando una pericia Se puede intercambiar Un dado Por una ventaja O sea Al final Una ventaja Pues es eso Que entiendo Que te cambia un dado O sea que te baja Te baja la dificultad Vaya O se la sube al otro O sea sube al otro Tampoco es una mala estrategia No en todo ¿Sabes? O sea a ver Teniendo una pericia Pues ya está Ahí está Es cambiar un dado Por eso Bueno Si te renta Supongo Supongo que Hacer drogas Subirle la dificultad Al otro Es complicado En situaciones normales O sea Si estás delante De alguien Puedes hacerle Que le sea más difícil Recomendándole mal Pero En situaciones normales Supongo Pero Con la pericia De drogas Puedes saber Reconocer un tipo De droga Por ejemplo Si te están vendiendo Algo Puedes intentar saber Aparte de que Tenemos los ojos Puede ayudarte A reconocer Si la droga Es buena O no O qué Por ejemplo Me refiero a que El uso De subirle la dificultad Al otro Es más Es más complicado De usar O sea Para ti Digamos que sí Que es más fácil Bajarle la dificultad Tiene más uso Pero el punto De subirle la dificultad Al otro Lo veo un poco Más complicado O sea Que tampoco Es un problema Sí ¿Sabes? Sí Pues en principio Tenemos un personaje Nos hacemos uno Con lo de Wade Al buen Nacho Pues sí Vamos a probarlo Y este que se llame Taco Nacho Y enchilada No Enchilada O algo así Enchilada Y le metemos Poderes ¿No? Nos hacemos Al que pega O sea Tenemos al inteligente Nos hacemos Al que pega ¿No? Enchilada Es musculosa Vale Oh Dios Es que me estoy Imaginando a Cor Yo así Ahora no puedo Vamos a ponerle Que es Ya tirando A mayor Voy a ponerle Voy a ponerle Que es llena De tatuajes Y yo Para que no sea ese Yo voy a decir Que es graciosete El típico Que está matando A alguien Y se pone A hacer Bromas Y hacer Tonto Vale Vale Ahora tenemos que hacer De nuevo La tirada De Para ver Lo que Lo que es Y ha salido Un uno Escapar No me pega A ver Puede ser Que esté trabajando Para este tipo Para pagar Una deuda En sí ¿Sabes? Pero entonces Sería igual Que te paguen ¿No? Más que escapar Sería que te paguen Directamente Igual podemos pensar Que está Envenenado O lo que sea Y que el tipo Le puede suministrar Un antídoto Puede ser Vale Dejamos entonces Escapar Vale Pues nada Lo del más 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 Y más Hombre Y este se lo pondría Al agresivo ¿No? Los dos daditos Al agresivo ¿No? Un segundito Que hago Un contra Pegar Contra Pegar Sí Justo Agresivo Pegar Dos Correcto Y luego Sigiloso Un punto Y empático Un punto Y le dejamos In inteligencia Lo veo bien Es el Justo lo contrario Del otro Ya está Vale Cuatro Pues voy a borrar Los que venía antes Vale Pues los ocho daditos Vamos a ponerle Los dos puntos A armonizar Y yo le voy a poner Dos puntos A combate Cuerpo a cuerpo Vale Y te quedan Dos puntos Cuatro puntos A ver Yo por lo menos Uno en atletismo Uno en combate A distancia Uno Uno en callejear Y el otro Que en pilotar Por ejemplo Lo veo bien No estaría igual Que se pudiera Llevar motos O cosas ¿Sabes? Son un buen equipo Porque creo que los dos Se complementan bastante En las habilidades del otro Vale Eso O O Le quitamos el de pilotar Y le metemos un punto En armonizar Y le metemos poderes Que puede ser lo gracioso Sí A ver Yo pensaba que con los dos puntos Ya teníamos algún poder Pero si no Pues sí O sea Realmente Con los dos puntos A ver Le hacemos un enano Gigante Técnicamente Los enanos En Tolkien Me dijeron que eran Hasta unos 75 O algo así No me acuerdo De que digo yo Joder Yo entro No De hecho Yo no entraba En categoría de enano Yo era un 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 mediano Me parece Por estatura Yo era Soy un mediano Los enanos Son más altos Que yo O sea Se sienta bien ¿No? Sí A ver Yo soy poco más alto Con enano Entonces O sea Tampoco Que creas Vale Durante la creación Del personaje Puedes elegir gratis Un meta Como el aumento clave De tu runner O a cambio Bueno A cambio De una desventaja Bueno Espera No De hecho Durante la creación A ver Voy a leerlo entero Porque si no Durante la creación Del personaje Puedes elegir gratis Un meta Como el aumento clave De tu runner O a cambio De una desventaja Como un aumento Inicial adicional Los metas No se pueden mejorar Y no se pueden adquirir Durante un run O sea Y lo de los Metas Pues supongo Que puede ser Un poco Lo que nos apetezca A ver ¿No te pone Alguno de ejemplo? Me pone Desventajas O sea Al final Aquí te pone Como es la activación Como los aumentos Estándar Cada uno Cuesta un punto De estrés Para activarse O sea Son como los poderes Básicamente Aquí Mira Con la suficiente Habilidad E intensidad Cualquiera Puede abrir su mente Y armonizar Con la onda Para contemplar Las extrañas Realidades Que existen Más allá De esta Sin embargo Solo aquellos Con metatalentos Pueden ir un paso Más allá Los usurradores Contazan a través De los márgenes Para obligar A los espíritus A hacer su voluntad Su versatilidad Hace que estén Muy solicitados Y por esta razón Los usurradores Son muy discretos Respecto a sus talentos No me cuadra Y luego por ejemplo Está Un canalizador Manipula las energías Sobrenaturales A través del uso Metódico De los principios Fundamentales De la praxis Joder Esto lo leímos Si 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 A ver Básicamente aquí Se puede meter Lo que se te ocurra Yo creo Que yo aquí veo Que de poder Tenga algo relacionado Con que se Queda como blindado Y no le atacan O algo así O sea Que es más Fía Que El otro No Pero algo de ese estilo No sé Si te parece O algo que controle Bien las armas Y tenga como Una capacidad especial Para controlar armas A mi lo del Rollo cuerpo Cuerpo de hierro O algo por el estilo Voy a ponerlo como Cuerpo de hierro Me hace gracia O sea Ese al final Es un Es el aumento Clave De tu runner O sea Que es el El Sí Sí El implante Digamos En vez del implante Es esto O se puede también Coger también Una consecuencia Y meterle algo más Para que sea Como un aumento Inicial adicional Pero yo creo Que lo metemos Como si fuera Un Sí 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 Un aumento Como el aumento Sí Sí Como ningún Implante Vamos Cuerpo de hierro Lo voy a poner Como implante Entonces lo dejamos Como así Con el piloto A la uno Sí ¿No? O sea Y el Esto lo pongo Como poder Como Sería como Implante Realmente Porque es como Si fuera La Eso El aumento Clave Vale Voy a dejar Aquí Claro Que es el poder Entonces Repito Enchilada Es Musculosa Algo mayor Llena de tatus Y graciosete Tiene Como motivación Escapar Que está envenenado Y trabaja para conseguir Un antídoto Tiene Agresivo a dos Empático a uno Sigiloso a uno A Ya está Luego tiene analizar a uno Atletismo Atletismo No tiene Combate cuerpo a cuerpo dos Pilotar uno Combate a distancia uno Callejear uno Y armonizar dos Y luego tiene el cuerpo de hierro Que es su poder Estoy teniendo un problema logístico Se me está cayendo toda la acera Menos mal que le puse Es que quiero aprovechar los bordecitos Entonces los voy partiendo Según se va gastando la acera Pero es que se me ha salido todo Por ahí Si es que si no se queda la mitad de la vela sin usar Ya Y es que no sé si se ha apreciado De la que tú estabas leyendo Que me ha soltado una llamarada de la leche Yo no lo he visto Así que no hay ni idea Ha sido divertido Cuanto menos He temido por mi integridad física Ya no mi integridad Sino por mi pelo A ver Si de repente se te prende el pelo Es un show De repente Si no Niños no juguéis con velas O sea Si no soy responsable No juguéis con velas Porque pasan cosas O sea Si el fuego es peligroso Por lo que sea Exacto Bueno se va a quedar sin gastar Un cacho de la vela Pero ya Prefiero no tocar nada Porque ya Se ha desparramado Bastante cera por el plato Menos mal que lo tenía puesto Vale Pues tenemos dos personajes ¿No? Les hacemos un poco de historia Entre ellos Vale A ver Que de momento me guardo ya La ficha de personaje Luego si quieres Podemos marcar un cazador también Cuando eso Si 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 A ver Esto por aquí Esto también es para aquí O sea que entonces Tenemos a Nacho Y al Ahora me sale Enchilada Enchilada Ahora me salían jalapeños No sé por qué No sé Nuestra forma de ponerle nombres A la gente Es un poco extraña A ver Yo estaba comiendo los Nachos A mí me apetecía llamarle Nachos Ya está A ver Podemos proponer Que Enchilada Fuera una Persona Que si que fuera algo más Radical O lo que fuese Contra el propio sistema Que decíamos antes Que Nacho Se iba a favor del sistema Y que estuviera luchando Contra la compañía esta Y que La cogieran presa Y le comenzaran a hacer pruebas Y gracias a esas pruebas Con desarrollar El poder que tiene Pero el poder Tiene un coste Que es El La propia vida De De Enchilada Y que para conseguir Sacar Para conseguir un antídoto Para Quitarse el poder de encima Este trabajando para Nachos Y realmente estaría trabajando También para la empresa La que trabaja Bueno De forma Sí Claro Sí Vale De forma indirecta Pero sí Vamos Lo quería decir Vale Es que no se ve Vamos a seguir jugando Con cosas que no debería No No se va a partir Y me estoy llenando la mano De cera Y luego comer los Nachos Con esto No O sea A ver si se lo solidifica Pues nada Esa cera se quedará Para fundir más adelante Para otras velas Vale Ponemos alguna relación Un poco más entre ellos Digamos O simplemente Trabaja Uno para el otro Porque se quiere quitar De encima La enfermedad Digamos ¿Qué te pones? O sea Realmente Es eso O sea Es relación Simplemente de trabajo Y ya está De colegueo Porque O trabajas O ¿Por qué se está saliendo? No Esto no es viable O sea No lo ha tocado Y se ha hecho un eso Y se ha salido De toda la cera Va a dejar de arder En nada Porque o sea Mira que destrozo Acaba de pasar En un momento Porque se ha hecho Un agujero Que se está viendo Se ha salido Toda la cera Por ahí Y ahora mismo Es como queso fundido Así que dentro de poco Dejará de arder Porque se acaba De salir toda la cera Por la cara Porque se ha hecho Bueno El agujero Que se está viendo Que se ha salido todo O sea Ya me dirás Estas velas Muy bonitas Muy prácticas Pero a última hora Mira que destrozos hacen Y ese es un plato Donde yo como después Solo digo eso Espero que Límpialo bien Si nada A ver Se frega y está La ventaja es que Eso que el acero Al final Se despega fácil Y salta bien Vale Pues yo diría Que es eso Que más allá De decir Quiero dejar De tener la enfermedad Que al final La enfermedad Consideramos Que eso Que viene a raíz De los poderes Que tiene Vale Si le Si le quitan Los poderes O si le quitan La enfermedad Sigue teniendo Los poderes O no lo sabe Por ejemplo Yo creo que no lo sabe Ninguno de los dos Vale Pues yo diría Que precisamente Nacho Se está intentando Educar de alguna manera Este otro señor O sea En plan Que se quiere llevar Bien con él Pero todavía No le tiene Cierto tal Porque al final Es eso Es como Estoy trabajando Para ti Para que me quites Esta enfermedad O sea Nacho se está intentando Educar en tirada Si Le ve muy brutote Muy tal Y quiere llevarse bien Con él Intentar enseñarle cosas Pero O sea Intentar enseñarle De drogas Básicamente O sea Quiere enseñarle A hacer medicamentos Y hacer cosas O al menos Lo típico de Oye Si vas a algún sitio Y ves una cosa Llamativa Tráemela Y no me traigas Pastillas para dolor de cabeza Por ejemplo O sea Vale O sea que le está intentando enseñar Cierta lógica Sobre medicamentos Y cosas varias Le está Enseñando Sobre Química Sobre medicamentos Vamos a dejarlo así Que quede bonito Creo que estamos Claro Medicamentos Química Buenas Te tengo que saludar Que esto no me favorita Buenas Forgot my name Please Te va a faltar al final No lo has hecho bien Forgot my name Please help Vale Pues a ver Para hacer un resumen Para Persona en cuestión Hasta el momento Hemos creado Dos personajes Que son de un Transfondo un poco Atípico En los mundos Tillerpunk Porque digamos Que son Antihéroes Por decir De alguna forma Que son Digamos Los que serían Los bienes O las circunstancias Que quieren mantener El status quo De esta sociedad En vez de cambiarlo Por decir De alguna forma Y tenemos Por un lado A Nachos Que es un Químico Experto en drogas Y en manipulación De personas Y tenemos A Enchilada Que es la parte Física Y que aparte Tiene una enfermedad Bueno enfermedad Esta drogada O lo que sea Para Tener un Superpoder Que Que es un Cuerpo de hierro Y trabajan juntos Básicamente Porque Quizás La enfermedad En cuestión Que le produce El cuerpo de hierro Puede hacer Que Enchilada muera Y Estamos pensando Que una vez Que consiga la cura Pues no sabemos Que pasará Con ellas Pero Nachos Está intentando Educar A Enchilada Para que se Para que trabaje bien Para 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 Vale Nos creamos A un antagonista Si O quieres crear Primero Una especie De partida Porque a mi Se me ocurre Algo De en plan Colarse en laboratorio Y recopilar Datos Drogas Cosas O secuestrar A alguien Para Vamos a crear Un antagonista Porque creo Que a partir De la antagonista La partida Puede salir Más Vale Algo así Y viva la comida Que me estoy comiendo O sea Vale Pues Aquí Esto va Un poco Distinto Porque Tenemos Lo que es La descripción Vale El apodo Descripción Cosas Entonces eso Escoger un concepto Y un nombre Para el arquetipo Que Que le hacemos Un concepto Y un nombre Yo haría una tía ¿No? Sería lo suyo Bueno Una tía Tío Que no se sepa Bueno Tía Pero de estas Que van con casco Y que no se sabe Que es una tía Hasta que se quita El casco Y dices Oh mira Vaya Porque va con ropa Como muy amplia Y no se sabe Lo que es Algo así A ver Apodo Como podemos llamarla Al final es eso Es el concepto Y el nombre Para el arquetipo Como quieres que sea Más en plan Tecnológica O más de pegarse Como Ya lo veo No sé Es que lo veo Un punto intermedio Pero es que no No sabría decir Mira Es que aquí hay Hay una La seis Que es la jefa Una líder criminal Feroz y temible O sea Al final una cosa así Es un poco Un jefe de una banda Tiene que ser inteligente Para llevar la banda Y tiene que ser fuerte Para que nadie le rete O sea Entonces algo así Pues eso O un asesino a sueldo Al final Un asesino a sueldo Tiene que tener Un poco de cabeza O sea Una especie de Yor Digamos Me gusta más El líder de banda Que asesino O algo Eso Lo que te digo Si no tipo Algo a Yor Un concepto De De ese estilo Si no Concepto Concepto Yor Vale Bien Eso igual Descrito De otra manera Estaría Más claro Asesino Encubierta Perfecto Vale E Ese es el primer punto ¿No? Si Concepto Y el nombre Nombre Yo que se Sombra Mismamente O algo así O O susurro O yo que se A ver Debería ser Quesadilla Jalapeño Que pueden ser picantes Jalapeño Venga Jalapeño Te imagínate Enchilada Pegándose con un trajalapeño Mientras Nacho Salga desde las sombras Madre mía Vale Crea O modifica O modifica una capacidad clave Para aumentar la influencia De las consecuencias O sea Que es Básicamente una habilidad Vaya Alguna A ver Aquí lo que Lo que traen de otros Aumento por ejemplo En un acechador Sistema rondador Tal no sé qué Rastrea el UD Y acaba con los objetivos Silencio y su letal Tienes el enjambre Drones RNN Atacan Protegen O se infiltran a distancia Efectivos y versátiles Mira Exoesqueletos A hueso Potencia el cuerpo Resiste la destrucción Causa destrucción Un poco lo que le hemos puesto Al Red sombra Tal Las conexiones Y la información correctas Todo está en tus manos Soporte de armas Tal Armas poderosas Y versátiles Para cada ocasión Controla comunicaciones Transmite bloque Intercepta O sea Yo a esta tía Igual la pondría En plan Eso se fusiona con las sombras O algo así En plan Camuflaje óptico O una cosa así Me gusta La idea Pongo camuflaje óptico Además eso es algo Ciberpunk Que se puede dar Perfectamente Yo creo Perfectamente La verdad Camuflaje óptico Hay que estar Detallar algo más O con camuflaje óptico Yo creo que con eso Lo tenemos ya Vale De verdad Que yo He dicho Voy a dejarla tranquila No Voy a ver si se vuelve a salir Porque creo que es lo que va a volver a pasar Hay que jugar con ella Todo lo que se pueda Hasta que se acabe Lo de alrededor Voy a acabar de gastar eso Aunque se vuelva a salir Todo por el chisme Hombre vaya Aquí no se va a librar De fundirse todo Porque lo blanco Me da que ya no se funde O sea no tiene pinta Aunque me queme un dedo Que estoy en proceso De quemarme un dedo Pero Si es que Se me está quedando ya pegado Y esto está muy cerquita No esto voy a hacerlo así A ver si se funde Por sus propios medios De hecho esto Ponte aquí Para que no se salga más Estoy haciendo una propia Barrerita Esto es maravilloso Repetimos niños No juguéis con vela Cuando tengáis una vela Dejadmela en mí Que juegue yo con ella Exacto Dejad a adultos responsables O no Que jueguen con ellas Yo ya tengo todo He hecho un estropicio aquí En fin Ahora yo sí que creo Que no Bueno no No voy a decir nada Porque dentro de dos minutos Estaré volviendo a meter el dedo Volver a pasar No hace falta decir No Volver a hacerlo Sí Volver a pasar Sí Sí porque se va a volver a salir Entonces Volver a meter el dedo Vale Eso También puedes escoger Un desencadenante Para estos efectos Yo creo que eso Vale Y ahora Tendríamos que escoger El rango Vale De hecho es que le hemos puesto La capacidad La capacidad Bueno Yo creo que lo que le hemos puesto Yo te he leído los aumentos Realmente hay una capacidad También Vale Que es el Mira capacidad Por ejemplo En boscada mortal Cuando un runner sufre daño Ese daño es uno Es un nivel mayor Las consecuencias También desactivan Un equipo O aumento Sobre todo al sistema Imparable Las consecuencias También recuperan Un punto de la ruta De contraataque Capacidad Las acciones De interacción social Con personajes desconocidos Tienen más uno De la dificultad O sea yo creo que al final Lo que le hemos puesto Es el aumento Más que la capacidad Es el aumento Y ahí que le gira Uno Y la capacidad Entonces ¿Cuál es? Lo que estás diciendo ahora Sí Lo que le da Yo creo que al final Moverse en sitios oscuros Le da ventaja O algo así Tendría que ser Sí Ventaja Ocultaciones Ya está Sí Porque al final Van los aumentos Y las ventajas Las capacidades Van más o menos Van más o menos Un poco de la mano Sí Entonces yo creo que es eso Que tiene ventaja O de hecho Para tiradas Yo diría más bien Que sea una desventaja Para los que intentan Contactarla O sea La que intentan verla Porque lo de que tenga Ocultación en las sombras Ya la tiene Entonces lo que le tiene que dar Es un poco de ventaja ¿No? De que realmente Cuando intenten verla A ver El hecho de tener ventaja Es lo que decíamos antes Que la ventaja Puede servir Tanto para sumarte a ti Como para restar al otro O sea Que ya es Ya es aplicable En los dos sentidos Que es lo que hablábamos antes Con la especialización De química Vale Puede servir Para que tú lo hagas mejor O para que lo hagas también Que el otro Lo tenga más Que al final Es lo mismo Pero vamos Pues ahora Nos queda escoger el rango Del personaje Rango 1 Vale Vamos a En rango 1 He dicho por decir Si, si, si Hay tres Escoge dos opciones De habilidad Pericias Vaya Crea una ruta de progreso De un recurso menor Ventajas menores Vale En rango 2 Escoges dos opciones De enfoque Personalidad y métodos Vale Que eso lo tengo Estoy yo ahí mirando Vale Crea una ruta de progreso De gran recurso Vale Y en rango 3 Mejora la capacidad Clave del cazador Aumentando su efecto Haz que influya En otra mecánica O que aumente El valor de su influencia La mejora de capacidad Tiene su propia ruta De progreso Que debe ser Contraatacada Buah Es que aquí son todos De rango 3 Bueno Claro El ejemplo Te lo ponen de rango 3 Otra cosa es que tú Lo quieras usar De rango 1 O de rango 2 A ver Yo entiendo No lo haría de rango 3 Si Y luego ya que se escoja O sea Al final En el rango 1 Al final Lo que hay que hacer Es eso Es coger dos opciones De habilidades Dos habilidades Vaya Me encanta Que uno sea Censurado Censurado Acechador Rango 1 Escoge 2 Atletismo Censurado Señuelos Vale O sea Cogemos Por decir algo Sigilo Como primera Si no Sigilo Combate Cuerpo a cuerpo Si Y aquí ponen 3 Siempre O sea Para que escojas 2 O sea Es en plan Librito De que tú cojas Una de lo que tal Vale Pues podemos poner En la siguiente Analizar Por ejemplo O sea De hecho yo Es eso Yo pondría Más eso Sigilo Combate Cuerpo a cuerpo Y Y analizar O atletismo Atletismo Me parece bien Para que sea en plan A ver Que le podemos poner Analizar también Para que tenga un poco De cabeza No la tía Pero date cuenta Bueno Luego en la siguiente En el rango 2 Es cuando tienes que poner Los rasgos Vale Que le pondría Pues eso Inteligente O algo así Por ejemplo Puedo ver Pongo aquí De Rascos El rango 2 Eso sería parte Del rango 2 Ya Vale Pero en principio El rango 1 Ya lo hemos acabado ¿No? Esa es la sensibilidad Que era Sigilo Compate con el cuerpo Y atletismo Pero bueno Solo dejamos así Para que cada uno Digamos Lo coja Como que no quiera Vale Luego en el rango 2 Aquí pones coge 1 Realmente luego pones Coge dos opciones De enfoque En fin Vale Pues el rango 2 Yo te pondría Es un inteligente Empático Igual A ver Inteligente A ver Agresivo Inteligente Empático A ver Sigiloso Tiene que ser uno Es que en verdad Es raro Porque si Podría ser sigiloso E inteligente Y luego es que La tercera cosa Que te ponen Igual que en el rango 1 Estoy mirando El primer bicho Vale Es atletismo Censurado Y luego señuelos Que en verdad Señuelos Como si fuera Una especialización De algo Una especialización De lo de la tal Entonces yo que sé Si en la anterior Pones eso Se pone sigilo Y se pone Combate cuerpo a cuerpo Se podría poner Armas cortas Por ejemplo En vez de En vez de lo de En vez de sigilo Atletismo En plan la especialización De Armas cortas Perfecto Y aquí en esto sería Sigiloso inteligente Y que meteríamos Pero es que entonces Estoy pensando Que en el rango 1 Sigiloso No deberíamos ponerla Porque es una De las que va abajo En el rango 1 Deberíamos poner Por decir algo Analizar Atletismo Programar Te voy a pasar La foto Para que veas Como van los Para que veas Un par de ejemplos ¿Vale? Y si quieres Lo de crear cazadores Que tampoco es Es tanto A ver A ver Si se ve Eso es uno Mira a ver Si te deja verlo bien A ver Crear cazadores Y te voy a mandar Uno Si me sale Enfocado Y te mando Al que estoy mirando Vale Los acabo de descargar Porque desde el visor No los puedo hacer Un poco grandes Mientras tanto Yo seguiré comiendo Es que la cosa Es que me quedan Dos grandes Y un porrón De pequeñitas Que si meto la mano Me voy a pringar entera A ver Rango 1 Escoge Las opciones de habilidad Pericias Vale Claro Es que es eso El rango 1 Son habilidades No Lo que sea Lo que te decía ¿Sabes? Que Sigilo No puede estar Como rango 1 Porque no es una Habilidad en sí Claro Yo es que no tenía Adelante la ficha De los otros Vale Pues entonces Lo primero de todo Tenemos que quitarle Sigilo De rango 1 Y tenemos que cambiar Por atletismo O sea Analizar Atletismo Combate Cuerpo a cuerpo Que ya lo tiene Programar Influencia Pilotar Combate a distancia Manipular ciencias O callejear Yo creo que lo que decíamos antes La podemos cambiar Directamente por analizar ¿No? Cuerpo a cuerpo Y analizar entonces Sí Vale Y luego como Como especialización Digamos Esa es una arma corta Arma corta Correcto Sí Escoge las opciones De rango Dos Dos opciones De enfoque Personalidad Y métodos Crea una ruta De progreso Rango 2 Sigiloso Inteligente Claro Hacemos como el otro Sigiloso Inteligente Sí Correcto Y el rango 3 Cuando un runner Sufra daño Este es un nivel Dos veces superior Es que yo lo veo Lo veo bien Incluso eso ¿Sabes? Incrementar el daño Para Vale El primer ataque Que sea El mortal Claro Pero sería Mejora la capacidad Clave de la cazadora La capacidad clave ¿Cuál hemos puesto? Que es Ponerle dificultad Para O más facilidad Para camuflarse Digamos Entonces tendríamos Que decir Que lo que hace Es que sea Más difícil Todavía de encontrar Porque tiene que ir Relacionada Con la capacidad Que ya tiene Vale Entonces Le cambiamos la capacidad Porque realmente Como aumento Ya tiene Pero que puede estar bien O sea Que sea casi imposible De detectar A ver Es que puede ser Piensa que tenemos Eso de aumento Que ya es Tiene la Se me ha ido Para camuflaje Camuflaje óptico Podemos poner Que como capacidad Tenga más daño Con las armas Si le hemos metido Esa especialización De armas cortas Pues un poco Muy parecido Al acechador ¿No? Algo Es que directamente Estaríamos haciendo Este personaje Yo creo que Debemos diferenciarlo Un poquito Vale Le ponemos entonces Que sea una sombra Directamente Si 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 A ver Que tiene Tiene más sentido Probablemente hacerlo Como es el acechador En sí Pero es que Si no es que estamos Creando el mismo personaje Nosotros Vale O imposible De detectar Pongo que Sube Los niveles De Dificultad Para Ser Detectado Pues ya está creado ¿No? No Ya rango 3 Luego ya tú coges El rango que tú quieras Correcto Correcto Vale Y ahora me quedan Los dos doritos Grandes estos Y la vela que se está Saliendo otra vez Y no la ha tocado Se está acabando de romper Se está Desbordando Cual cascada De tanto jugar con ella Al final Pues Yo que sé Sí Pues nada Es que yo pensé Que lo blanco No se fundía Y sí que se está fundiendo Entonces Se está fundiendo Más de la cuenta Se está desbordando Entera Y está sembrando El caos Y está haciendo un río Para la parte de atrás Maravilloso Se está haciendo Un charco Todo alrededor O sea Es que Voy a sacarle una foto Porque no quiero Ni tocarlo Ahora mismo Vale Yo creo que no se va a ver La masa deforme Que hay por un lado Y la cascada Que se está haciendo Por el otro Se ve O sea Por la iluminación Es un poco complicada Pero se ve Sí Pero es Eso Esto Aquí es una masa deforme De cera Y lo del otro lado Es la cascada Que se está desbordando Por el otro lado Que va a llegar Al bordecito Para allá Fabuloso Y ahora no lo he tocado Y no quería Volver a tocarla No quería No quería No quería Pero es que me está obligando Porque ahora cuando se seque Es cera Voy a tener que meter Una espantulita Y volver a echársela encima Vaya destrozo Lo que te digo Muy bonitas Mientras están enteras Cuando se están agotando Qué horror En serio Tengo que estirar con Nacho Obviamente Tengo el pelo mojado todavía Yo me toco el pelo A ver si me he tocado Yo qué sé Igual también te has duchado Algo Bueno sí Me he duchado Pero no Justo antes ¿Sabes? Vale Pues nada Tenemos creado Dos personajes Y el antagonista Ahora toca crear la partida Entonces A ver Saco la Has dicho antes De asaltar un laboratorio Pero yo creo Que teniendo en cuenta Cómo son los personajes Yo creo que más bien El punto Bueno No sé si Eso Pero sería más bien Defender un laboratorio De ser asaltado Porque precisamente El enemigo Es Se ha pagado Pobre velita No, no La vela se ha salido sola Para nada Ha metido la mano Y ha empezado A romper cosas Yo no he hecho nada Vale A ver Vamos a Mirar Estos son las aventuras En la tablita De Aquí ¿Puede ser? ¿La megalópolis? Sí Vale Y estos son las reglas aumentadas Vale Pues nada Vamos a dejar Este fuera Y esto A ver Cómo lo cierro Que se quede Cierrate bien Anda Cierrate bien Aquí Esto lo voy a dejar Yo no creo Que la vela Se haya salido sola Que sí Que sí Yo no he tocado nada Para nada Apenas No, no No, no Es que estaba defectuosa Ahora enseño el destrozo Es que Es que No lo entiendo Yo no he tocado nada Y se ha empezado a salir Todo Por todas partes Yo solo digo Que este es el estado De mi plato Y bueno Y espera Que se siga saliendo Sigue saliendo Sí No pasa nada O sea Pues ese es el estado Final de la vela Estas son más Son más plásticas Sí Pero Yo que sé Estaba que gastarla De alguna manera Y menos mal Que le puse el plato Pero mira que río De lava más bonito Se ha quedado Mira que estructuras Más bonitas O sea Yo solo lo digo Vale Objetivo Defender ¿Tiramos o lo quieres elegir? No Si quieres A ver Es que el objetivo De defender No está Esconderse Tomar el control Raptar Rastrear Tomar el control Tiene sentido Pero si Es más Es más Mantener el control Pero es Tomar el control De alguna forma ¿Sabes? Es que realmente Yo le veo Intentando En plan Miserando la infiltración En otra empresa Para robar los secretos De la otra empresa O algo así Pero es que Digamos que El antagonista La gran ventaja Que tiene Es el Saber infiltrarse No sé si me explico Tiene que Estar relacionado Con lo que hace El antagonista Porque si de repente Le pedimos Que el antagonista Se vaya a pegar De tortas Pues Si Puede esconderse Estar justo detrás De su espalda Y neutralizar a uno Pero No es el gran fuerte Del protagonista O sea que sería Bueno Realmente Hay una Te paso la foto ¿Quieres? Para que veas Lo que hay Bueno Si ya está Si tampoco Hay seis ¿Vale? Y de esos seis Hay dos En el uno Esconderse Tomar el control Dos Raptar Rastrear Tres Interceptar Resolver el misterio Ahora te explico Cuatro Apagar Acceder Cinco Cargar Entregar Y seis Devolver Comprar Puede ser también Que hayan hackeado La empresa Y que esté Esa tía por ahí Haciendo cosas Intentando robarles Entonces ya no es Tanto robar el control El tomar el control Sino Resolver el misterio De saber qué narices Está pasando O sea que podría ser Un poco objetivo Saber qué pasa Es un poco Es un poco lo mismo Pero me gusta más El enfoque Sí Claro entonces Tenemos A Nachos Intentando Saber quién Se está Medio hackeando Porque igual Ella también Tiene a alguien Detrás Ayudándola Con cosas Y saber Quiénes O se están Rompiendo cosas Entonces tiene Que estar Arreglándolas Y mandan al otro Para acabar con ella A ver Entonces De misión ¿Cómo lo defino? Aquí pone Resolver el misterio La sede de la corp Está siendo atacada Por varios frentes Y hay que descubrir Qué pasa ¿Me gusta así? Bueno Luego ya se pondrá Un poco más decente Pero como concepto Vale ¿Quién Estado? ¿Quién? Ya sabemos quién Jalapeño ¿Quién? Pues eso Jalapeño Genial Otro día Cuando vayas al McDonald's Tenemos otra aventura A ver lo que pasa No, otro día Cuando estés cenando una pizza O pescado Y se llamarán salmón Trucha O si no Bordes de queso Calamar Tú imagínate Calamar Salmón Trucha Y bonito O sea El equipo De los cuatro Pescados Estoy Yo tenía un colega Que su nick Era calamar rojo Y le llamamos siempre Calamar Cuando en la calle Y todo Es que llamarle rojo Igual No queda tan bien Sí Era más raro Sí, sí Vale Y el estado Tal Pues yo que sé No entiendo Desconocido Sí Debe ser Porque si la Tienes que Ir a Tal como está Esa persona Vale Pero bueno Aquí Pues nada Vale Lugar acceso El lugar La sede De Como era APX O sea Que es el El propio APX Le ha proporcionado Los ojos Al Trabajador ¿No? Claro Vale Carga Nada Inicio A tope Vale Inicio A tope Sí Para empezar La partida Así En plan Tal Ya Aquí Lo que hay Que se me está ocurriendo una Esta Lo mismo Hay dos en cada una Es tiroteo en un club Cadáver descubierto Persecución en coche La torre está bajo asedio Algo de ese estilo puede ser Sala negada O edificio explota Puede ser que algo explote también Barco ardiendo El androide despierta Apagón en la ciudad Subida por el metro Escape del escondrijo Partida de póker Aquí puede ser que Bueno La torre va hasta abajo asedio Claramente Algo que explote O que haya un apagón En alguna parte de tal O sea Me gusta mucho todo Que haya un apagón En la En la sede Y que algo explote Sí Y que si Sí Sí La explosión es segura O sea Para empezar Un apagón y una explosión Es bien ¿No? Sí Eh Apagón Apagón En la sede Oh Dios Sabes que se ha quedado Ay Mira, mira Mira, mira Seguido Por varios Es que no puedo Ver a mí Frente Incendios A ver Te imagino Que puedo estar armando Yo aquí ahora Vale Es que ya te digo Que estaba escribiendo El problema es que no hay mecha Para poder encender Es Ese negro Que en teoría es la mecha Está pegada Fundida en la Cera Así que no la puedo encender Y me voy a quedar Con un dedo de cera A ver Yo creo que puedes rascar un poco Con el dedo Y sacar la mecha No te creas No, no Porque se está De esto que ya se deshace Nada Toda esta cera Para algo se aprovechará ¿Qué? ¿Tienes un mechero? No, tengo un mechero Pero no Ya te digo Todo esto ya lo rascaré Con calma Y ya lo encenderé O sea A ver Lo que te decía antes Sabes que si tienes un Lo puedes meter en un vaso Sabes Y usarlo Esto es lo bueno De las velas De la cera en general Que rascas Y ya está Que salta fácil Oh dios Es que parece Parece ¿Cómo se llama? Las tortitas Cuando las despejas Sí Mola un montón O sea Yo solo lo digo Lo dicho Niños no juguéis con velas ¿Vale? Siempre con un adulto responsable Y con un platito debajo Para que la cera No se acabe Quemando todo Ya está A ver Es lo mismo Encima de una mesa Hubiera pasado lo mismo Que hubiera salido fácil Luego que pasa que Hay puntos Sí Pero hay puntos Que igual Si se quema Del calor Esos aluminios En teoría no debería quemarse Una mesa de madera Igual se quema O de plástico Con el calor Igual se queda marcada No No creo Porque no creo Que coja tanta temperatura Ya Pero por si acaso No, no, no A ver que sí Que obviamente Mejor no jugársela Porque no es necesario Pero que Vale Pues Ocurre algo inesperado He puesto Apagón en la sede De APX Seguido por varios Incendios en varias salas Vale Pues ahora tenemos Eso Ocurre algo inesperado Y aquí son 20 La carga es falsa Se activa una bomba Llega a Molly 6 Se estrella un camión También puede ser Que se estrella un camión Contra la entrada Ya que más da Comienza un fuego Que ya hay apagón general También Alguien es asesinado Esa me cuadra El vehículo es avería Alguien desaparece Puede estar gracioso El dinero es falso El encuentro es una trampa Las armas dejan de funcionar Aparece un niño Se encuentra un dinosaurio Se recibe una llamada de Marte Alguien es un cíbor La ciudad está siendo invadida La carga ha sido cambiada No es el lugar El metro deja de funcionar Se encuentra un dinosaurio Claramente yo lo veo Como gira inesperado Aparece un dinosaurio De la nada Yo creo que lo del Lo de que el del cíbor Puede ser curioso Que de repente A mitad de la partida Descubran que El presidente Dueño de APX Es un cíbor Y es algo que nadie sabía Vale Pero aún así O que alguien desaparezca Y luego es un cíbor Pero yo lo del dinosaurio Me llaman A ver Si Se encuentra un dinosaurio Es que Porque esta señora No puede tener un dinosaurio De mascota Y lo ha soltado por ahí Vamos a ver Bien Pero quiero decir Probablemente no sería Un dinosaurio enemigo Si estaría en su empresa No, no Pero esta señora Va subida en un velociraptor De montura Y lo suelta Por ahí Y aparece De repente Jarapeño Tiene un velociraptor Como A ver Tú date cuenta Que ocurre algo inesperado Te lo ponen como Algo que pueda pasar Se encuentra un dinosaurio Como si fuera algo Lógico Total Se encuentra un dinosaurio Que era la montura De jarapeño Perfecto A ver Que yo no sé Es que Es eso Todavía si me dijera Se encuentra un fósil O un esqueleto O un dinosaurio Pero se encuentra un dinosaurio Teniendo en cuenta Que hay poder Que hay una tecnología Para darle poderes Alguien que haya La tecnología Para clonarlos Para clonarlos No es algo Que me parezca Tan descabellado Vale Pues definimos Un poco la partida O sea En plan De repente Apagó Fuegos Descubrir lo que está pasando Pero Un poquito El que como Tal Porque simplemente Vale Que de repente Salgo un dinosaurio Y se tenga que enfrentar a él Me parece bien Pero un poquito así De chicha O sea Realmente si no Es complicado O sea Pistas o algo Que se puedan encontrar Es muy sandbox Esta partida O sea Realmente esta partida Es muy estilo sandbox Lo suyo estaría guay Hacer una especie de plano Y que la tía Se fuera moviendo Intentando descubrir cosas Y que Dependiendo de donde fueran Los personajes primero Cada cierto tiempo La tía cambiara Y le pudieran llegar A pillarla o no Cosas de esas O sea Es que además Esta partida está muy guay Para hacerla con tiempo O sea Lo típico A partir de ahora Tienes dos horas O hora y media En los juegos Tienes las mecánicas clásicas De los relojes Que al final Es dar un tiempo Sí Esta partida Puede estar muy guay Eso Tienes tanto tiempo Obviamente Parando cada vez Que se ha dejado una tirada Porque si no Se consume Entre data Sal No sé qué Pero Tienes tanto tiempo Y que cada 15 minutos La tía se vaya moviendo De sala Consiguiendo cosas Y que a la hora Y pico La tía se larga Y no la han pillado O sea Eso estaría muy guay Yo no pararía El tiempo A mí me han A mí me han hecho Una partida En la que Estás Tírame No sé qué Y no sé cuánto Y espérate Que miro la ficha Espera Que tiro Ay espera Que se me ha caído Un dado Espera Que no sé qué Es un tiempo Que te está consumiendo Y realmente No estás avanzando En la partida Y a mí me lo han hecho Y me han jodido Mucho eso Que dices Chico El rato En que estás tirando Dados Parame eso En medio minuto Que se tarda Porque al final Es medio minuto Que estás Perdiendo Digamos En espera Que miro la ficha Espera Que tiro Que tenía que coger Que no sé qué Entiendo el punto Pero creo Que es más fácil Dar En vez de dar Por ejemplo Dos horas Dar dos horas y diez Y no parar el tiempo En ningún momento Porque el hecho De estar Le doy Paro Le doy Paro Le doy Paro Es como Dar más Trabajo del necesario ¿Sabes? Ya bueno Pero quiero decirte Que dependiendo Como lo quieras hacer Realmente ya te digo Es que ha habido Esa partida Que yo jugué Mi personaje Tenía que escapar En media hora Y hubo un rato Que entre que tiramos No sé qué Y me describí Hubo un par de cosas Y yo quise pensar Tres minutos Lo que hacía Se me fue Y no salí Y podía haber salido Perfectamente Porque me daba tiempo Si se hubiera parado El rato que estuve Ana que fueran Tres o cuatro minutos De parar el reloj Para tiradas Y mirar fichas Y mirar resultados Esos tres minutos Yo hubiera escapado Porque me quedé A escasos Diez segundos Literal Subiendo por el ascensor Antes de que empezara a explotar todo Me quedé subiendo en el ascensor Entonces Esos tres minutos De tiradas Me hubiera salvado O sea Por ejemplo Entonces No sé O sea Tampoco obviamente Estar tres horas discutiendo De espérate que te tire un dado Pero yo qué sé Hay otros momentos Que se deberían parar O sea Yo creo Es que yo te digo Como director Creo que muchas veces Tienes suficiente trabajo Como para estar Dándole y parando El cronómetro ¿Sabes? Y el hecho de Decírselo desde el principio A los jugadores El tiempo del que disponen Hacen que No noten el peligro real ¿Sabes? O igual sí No lo sé O sea Si tú les dices Tienes dos horas Pues igual Al principio Juegan súper décil Y los últimos diez minutos Dicen mierda Que se va toda la mierda A ver Es que yo también he jugado Otra partida así Me parece Y no sé si fue una online Creo Que también Que lleva por tiempo O sea Entonces es complicado Llevar una partida Pero yo diría algo así De esta partida Poner un crono Y que la tía Eso Dejarlo en plan Notas Notas de la partida Ahora ya tenemos el esquema Digamos Y si en vez de hacerlo Por tiempo Lo haces por Localizaciones Te explico En vez de decir dos horas Los jugadores Tienen Por decir algo Seis movimientos Tú sabes que en el movimiento uno La asesina va a estar En la sala tres En el movimiento dos La asesina va a estar En la sala cinco En el movimiento tres Va a estar en la sala seis ¿Sabes? O sea En cada uno de los movimientos Va a estar en un sitio Y si no la capturan Antes de la sala X Pues Han perdido Porque O sea Ahí se puede alargar la vida En esa partida Claro Y realmente Depende de lo que tarda En cada Porque tú imagínate Que se mete en un laboratorio Y los personajes Se dedican a mirar Se ponen a hacer El subnormal Mirando frasquitos O sea Sí que es verdad Que si tú les pones tiempo Van a ir más a saco Sí Va a ser más tal Puede que se acorte Más la partida Pero es que es eso Si pones que cada Cinco o diez minutos La tía va cambiando de sala Dependiendo de lo grande Que lo quieras poner Y que tengas eso En plan de sala uno Sala dos Lo vayas poniendo por orden O obviamente descolocado ¿No? Por ejemplo Y es eso Lo que te digo Que los personajes Pueden decir Pues voy a tal sitio Pues me voy a hablar Con no sé quién Bueno pues igual En el momento En el que tú te pones A hablar con no sé cuántos No te cuenta como movimiento Porque eso como lo cuentas Como movimientos Digamos Si el tío quiere ir a hablar O se están pegando Con el dinosaurio O sea Es el momento Que dices Claro No puedes hacerlo por movimientos Porque realmente El combate O si quieren ir a hablar Con alguien Realmente es un eso ¿No? Entonces por ejemplo Tú imagínate Que la partida Empieza con ellos Tomando el descanso Estando tomando Un chocolate Bueno un chocolate Con churros Unas ensaimadas Unos pequeños De estos Así tal Pues yo que sé Sabes Entre qué está pasando Que no sé Que el superior Que les llama Y oye Que nos ha pasado esto Hay tal cosa Ahí ya pierdes un rato Puede ser Que en el momento En el que les diga La orden De capturar Se ha infiltrado Alguien Capturarlo Empieza el crono Y a partir de ahí El personaje La asesina Se va moviendo A ver Yo lo pondría En plan notas O sea Se puede hacer o no O sea Realmente también Luego Si no se quiere hacer Con tiempo Yo lo haría un poco Con cabeza También es verdad Que obviamente Si los personajes Se dedican a estar Yéndose al baño A jugar con el papel higiénico La tía va a seguir Haciendo cosas O sea Si no quieres poner tiempo Digamos Se me está yendo Un poco internet Estoy viendo Estoy viendo El iconito por ahí La partida Si no te muera el rollo Pues yo creo que Que la adapte Cada uno Como quiera Pero que al final La partida Es lo que es Si le quitas Parte del Lo que es La partida Que puedes avisarles Que va con tiempo O no Esa es la cosa Se avisa o no La partida Puede que vaya con tiempo O lo que te digo Puede que no vaya con tiempo Pero vaya un poco Con lógica De la tía Va a tardar Más o menos El mismo tiempo Siempre en la misma sala En cada sala Entonces realmente Es eso O sea que Que puedes poner Uno el crono Es que es eso También es la cosa De si quieres poner el crono Los personajes Van a ir mucho más a saco La partida Va a ir más rápido Es depende de la velocidad Que tú quieras Meterle Porque por ejemplo Para unas jornadas Meterles el crono Ya está Es lo que hay Es que es lo que Lo pensaba yo En plan Rollo One shot de jornadas Y demás El hecho de Hace que la gente Juegue rápido En el sentido Sí, sí Por eso te digo Y que entienda Que una vez pasadas Las dos horas Las tres horas O lo que sea Se vaya todo Claro Y luego si quieres Jugar más tranquilo Puede que tú lleves Un poco Una cuenta interna Para jugar online Por ejemplo Si quieres No tiene por qué Ser una sesión Pueden ser dos Que vayan un poco Más tranquilos Digamos Pero que tú vayas Siguiendo un contador De la tía Estante al sitio Por si van a ese sitio Y la pillen Entonces aquí sería Hacerle un plano Hacer un plano De un par de pisos Mismamente Y que la tía se mueva A través de un par de pisos Que sean donde están Los laboratorios Y esas cosas Y que a partir De esos dos laboratorios Tal Pero entonces también Hay que contar Que igual Tienes que meter interacciones Obviamente la partida Va a empezar así Pero algún superior Les va a tener que decir Oye Se han infiltrado En el sitio Entonces va a ser Eso de Hacer algo Yo veo guay El tema de que Sean un espacio limitado Porque digamos Que aunque sea el edificio Principal de APX Por de alguna forma Pues se puede decir Que se han limitado Se han cerrado Todas las puertas De la sala Del 55 para abajo Que están entre La 56 Y la 58 Por decir algo O que se sepa Que va a ir A los laboratorios A por cosas Entonces que las plantas De los laboratorios Sean Eso Un par de plantas Y que el resto Sean de oficinas Y cosas que no hay Mucha ciencia Que no sean relevantes Claro O sea es un poco Como la que jugasteis vosotros De Cyberpunk de la torre O sea Que era un poco Pues eso Era la torre Pero había unos cuantos pisos Que no valían para nada Que al final Era el último O sea era En el que vosotros estabais Y el último Entonces yo creo que Tiene que ser algo así De ese estilo O que precisamente Por el incendio Las últimas plantas No se pueden acceder Y los laboratorios Han quedado En los primeros ¿No? O sea entonces Es eso Yo lo haría así Luego ya se puede desarrollar De alguna manera En plan Que sea una partida Eso pensaba Para jugar En X tiempo En plan Para jornadas O cosas así O que si la quieres Llevar un poco más tranquila No poner crono Pero tener en cuenta Que la tía se va a ir moviendo De una sala a otra Que dependiendo De lo que quieras alargar La puedes hasta meter Más salas Si quieres Y que la tía se vaya moviendo Por más salas Si quieres alargar más La partida Pero también es eso El juego En principio Según lo que hablamos Está preparado Para one shots Y demás Si se hacen dos sesiones Un poco Es que te digo A mí Me gusta mucho De verdad El tema Del tiempo Que sí Que al final Que cada uno haga Por lo que considere Pero yo lo Trabajaría Desde el punto de vista De que La forma Nuestra En la que ofrecemos La partida para jugarla O sea Hay dos horas X Para jugarla Y cuando pase ese tiempo Se acaba Que luego tú quieres Quitar el factor tiempo Y hacerlo de otra forma Pues igual se pueden hacer En plan cuatro líneas Para explicar Cómo hacerlo de otra forma Pero yo la Plantearía estrictamente Para jugarla con el tiempo Porque yo digo Creo que Es un gran Aliciente Para jugarla De una forma Que no sea eso Vale Ahora lo único Que Encuentros Obviamente Porque si no Va a ser Corro a otra No está Corro a otra No está Corro a la otra No está Entonces Yo pondría Encuentros varios Una tablita de encuentros Específicos Para esta partida ¿No? Una Una basada Del dinosaurio Esa ya salió Dinosaurio Uno Dinosaurio En otra Por ejemplo La tía puede dejar trampas Entonces en una Yo que sé Que hay algunos Mini explosivos Trampas Trampa Trampa con explosivos En otra que haya rehenes De hecho puede ser Que cuando estén con los rehenes Venga el dinosaurio Porque estén haciendo más ruido Y se coma Se coma los rehenes O sea Algo así O sea Rehenes infectados Bueno Rehenes De hecho sería En plan Como ha habido una explosión Hay heridos No sé qué Hay Pongo rehenes Barreridos Y que en el momento Pues que cada uno Lo gestione como sea ¿Qué más se puede Derrumbes? O sea que puede haber algún derrumbe En alguna de los De las salas De los pasillos Acceso complicado Vale De hecho luego puede ser Que dependiendo del mapa Por ejemplo Si se hace mapa Se puede hacer que Por ejemplo En la enfermería Hay gente herida Tal no sé qué Que les pidan algo Típica cuestión secundaria De Es que si no me traes un botiquín Se va a morir Y ya que los tíos decidan ¿Qué hacen? ¿Sabes? Cinco Cuest secundaria O sacar a los heridos Y que no les coma El dinosaurio Por ejemplo Sí pero Desde el punto 3 Estaba rehenes Barreridos Sí bueno Pero te quiero decir Que necesiten algo Los heridos O que les tengan que sacar Que es un poco Una secundaria ¿Qué hacen? ¿Les dejan ahí tirados? ¿Les ayudan? ¿O se dejan Con su misión? Ahí por eso te digo Si les pones tiempo Van a decir Que les den por culo Es lo malo de eso Que si les pones tiempo Como tal Van a ver el contador Y van a decir Ahí os quedáis Apañados Para forzar un poco La situación Puedes decir Que uno de los personajes Heridos Barra lo que sea Sea Un conocido cercano De algún jugador Un conocido cercano El Hijo Hija Del jefe Que Probablemente eso Alguien al que le debes mucho Lo que sea No no Si es alguien al que le debes dinero Vas a dejar que muera Algo que le debes mucho En el sentido de Que es muy importante Que te debes mucho dinero a ti Es que lo que te digo Si es alguien a quien le debes dinero Que se muera Que se le coma El dinosaurio Es que lo has planteado De una manera Que dices A mi no me da mucha tentación De salvar a alguien A quien le debo muchas cosas Y en el acceso pondría Minions De la mala Minions Pero tipo droides ¿No? O sea Bueno Yo pongo minions Y tú puedes decidir Si son droides O si son un par de Tipos Los dragoncitos Los dinosaurios Estos pequeñajos Que tenían muy mala leche Que salían al principio De la película Que se comían a la niña Algo de eso Droides Minidinos Y ese cual También depende Del nivel de combate Que les quieras meter Claro Por eso yo pongo Que solo sea una de las Luego puede estar muy guay Que a alguno de los jugadores Les metas como infiltrado El típico De estoy trabajando Para esta corporación Pero si se da la oportunidad De robar algo Y venderlo a otra empresa Que así Al menos uno de los jugadores Intente sabotear un poco O que puede estar Compinchada Con la mala O Que tenga Que sea doble infiltrado De estos de Voy a robar secretos Aprovechando toda la confusión A ver si nadie se entera Y me los llevo Puede estar muy guay De opcional Para meter De meter un topo ahí O sea Un infiltrado Es que puede estar muy guay Enchilada por ejemplo Si O cualquiera De los Algun personajes No van a jugar solo dos O sea Pero bueno Tenemos dos principales Digamos Si o no Es que mismamente enchilada Puede ser que quiera robar Cosas para llevárselo a otro científico Y decir Oye cúrame Puede estar guay ¿Eh? Quiera boicotear La trama Para dar Darle Info a A otra corporación Otro científico O a quien sea Vale Pongo que enchilada Puedo venderle La info a Jalapeños ¿Alguna cosa más? Así que se te ocurra Poder Porque es que Si no es eso O sea Es que yo no diría Que Bueno No sé si te gustaría Delimitar el tiempo Que dejarías O lo dejarías Ya más eso A ver Ya te digo Y uno ha partido así Ya con el inicio Ponte 20 minutos Entre que describes tal Explosión Les llama al jefe Les dice Oye que ha habido una infiltración Tal No sé que está pasando esto El tiempo de reloj El tiempo de crono Yo diría dos horas O sea Dos horas Porque siempre es lo que te digo O sea Van a ir a dos horas y cuarto Dos y veinte A nada que presente los personajes El jefe les mande la misión Y a partir de que les ha dicho Capturar a la tía Pongas el crono Vale O sea Por lo menos dejar un margen Para que los personajes Se presenten Describir lo que están haciendo En el momento Relajándose O cualquier cosa Y en el momento en el que O En el momento en el que Empiece la explosión Pero entonces poner dos minutos Dos horas diez Por ejemplo Para darles ese margen De que el jefe les Yo Me gusta la idea De que eso De que sea El tiempo empiece a dar En el momento en el que Empiece la misión Es decir No antes Es decir Yo diría dos horas Dos horas A ver Es que esta partida Yo creo que es un poco El testear Vamos a mirar Cuantos enfrentamientos Cuantos obstáculos Les ponemos Porque es lo que te digo Los tíos pueden decir Paso de todo Y los rehenes Fuera No sé qué tal Que hay un combate Pero es que si metes Muchos combates Sabes lo que pasa Que al final Es tirar dados Y si metes Pocas cosas O sea El combate Se hay En el seis De seis Es decir Es un Yo creo que al final Lo suyo es eso Es el meterle Pues eso Derrumbes De que tengan que Las escaleras no funcionan Obviamente los ascensores tampoco Cómo te subes a la segunda planta Que se Es el momento De que se las ingenieren Un poco Para subir de planta Que en algún momento Hay algún apagón Y o se cierran las puertas Y a ver cómo salen Y tengan que usar Un conducto de ventilación O forzar los cables Por ejemplo Puede ser otra de las tramas Que una de las puertas Se cierre Y se queden encerrados En una sala Eso yo creo Yo lo pondría En el acceso complicado Eso cada uno Pero en acceso complicado Yo lo veo más eso En plan trampas En plan trampas no En plan de que hay derrumbes Hay cosas tal Yo esto lo contaría Casi más dentro de trampas De que se les cierre Que la otra les abote Para que se queden encerrados En una sala A ver Sí, claro Al final es eso Pero específicalo Yo lo pondría Dentro de la tabla Siempre mola más De decir eso Les cierran las puertas Y se queden encerrados En alguna sala Que se apañen para salir O sea Yo ahora mismo A mí a nivel de tal Se me está ocurriendo Eso Hacer una Ya no tabla Hacer lo que te digo El plano Y que en cada sala Pase una cosa O pueda pasar una cosa Que haya una trampa Tipo Dungeon Hacer un Dungeon Tal cual Ahora mismo Que en una sala Haya los rehenes En otra una trampa En otra se cierra la puerta Las escaleras no funcionan Y se tienen que subir Como se pueda Yo es que O sea Si quieres hacer un mapa Haría el mapa Con cada cosa Y luego aparte Generar los eventos aleatorios Estos Pues cada Si es cada Dos horas Por ejemplo Cada 15 minutos O cada media hora Que tirar un DAB Una vez Y que pase algo de esto ¿Sabes? Están las dos opciones O sea Realmente O hacerlo tipo Dungeon En la sala Eso bueno Eso sí En la sala Tal Que esté pues En el laboratorio Y ya describir Lo que quieras Por el laboratorio Y tal Y luego pues eso Cada dos salas O cada media hora O lo que sea Pues tirar una vez Y que pues eso Que haya de repente Una trampa O unos rehenes O lo que sea También O sea Yo creo que puede haber Las dos opciones O sea O ponerlo en cada sala Y hacer tipo Dungeon O que cada 15 minutos O 10 10-15 Hacer tirada Es algo que Tienes que probar También te diría También diría Que a la hora Por ejemplo Es cuando aparece el dinosaurio Por hacer En plantar O a la media hora Que a la media hora Llegarán Yo creo A la media hora Que aparezca el dinosaurio Porque Tiene que aparecer Se ha dicho que aparece Seguro Vale Yo se había puesto Que aparece a la media hora Seguro Y luego ya pues eso Si cada 15 minutos Quieres meter una Tal Pues sería así Hacer el plano Describir cada habitación Y luego hacerlo O que en cada habitación Haya algo O pues eso Tirar tabla de eventos Y si quieres en cada habitación Puede ser algo random Y puedes tirar cada habitación Cada dos habitaciones Cada lo que Le dé la gana A cada uno O sea O sea Yo En mi mente Esto sería mejor Hacerlo un poco Sobre la marcha Pero si te mola la idea De hacer Un plano Pues hacer un plano Y ya digo Para mí La forma más Interesante para mí Si tuviera que crear la aventura Sería eso Lo que te digo Crear un plano Donde por ejemplo La sala 1 Sea el laboratorio Donde sea tal Y ahí puedes encontrar A, B y C Y en la sala B Puedes encontrar tal, tal, tal En la sala C Te encuentras al jefe Y no sé qué Y no sé cuánto Y luego pues eso Pues los eventos Que son cosas Que está generando La jalapeña Sí, eso Se puede mirar Cuando lo pasemos Porque hasta habrá Que escribirla En algún momento De hecho O sea Cuando salga el directo De final de año A ver si Cuando y cómo Se puede hacer Y esas cosas Habrá que Uno de los propósitos Ya te lo dije Que es escribir Varias aventuras A lo largo del año En vez de dirigir juegos Que realmente Hay dos o tres Que quiero dirigir Voy a centrarme más En intentar escribir Alguna cosa Para luego dirigirlo O lo que sea Entonces Una base de escribir Está bien Y varias que tengo Pendientes Desde hace Ni se sabe Hay una que también Está casi Si solo le queda El mapa Y definir cosas Del mapa Pero Pero esto yo creo Que ha quedado La idea que ha quedado Chula la verdad Claro, sí, sí Pero que esta Hay que ponerla Ahora bonito ¿Sabes? Sí, sí, sí O sea Es como las localizaciones Las localizaciones Quedaron hechas Ya enteras Solo que hay Que ponerlas bonitas Y tal Y creo que Técnicamente Las localizaciones Estaban ya En tal cual Va a subir ahora O sea Que en algún momento Se puede eso Hay una habitación Para cierto juego Que también está Preparada Prácticamente Queda Ya queda Muchola Queda ponerla bonita Pero sabe Cuando se publique La aventura Cuando se publique La aventura En el canal Se subirá ¿Cuánto es? No lo tengo pensado todavía Dependiendo de lo que Hagamos Y eso Y la de navidad Cuanto dure Y todo el rollo Tengo que ajustar El calendario Probablemente Para finales De mes En principio Dependiendo No tengo tanto No tengo tanto Guardar No tengo tantas cosas Pues eso O sea Es ir mirando Pero bueno Que cuando se vaya subiendo La partida Se publicará De hecho Con la última sesión Habrá que publicarlo Y pues no sé O sea Realmente yo creo que ya No sé Si quieres hacer alguna cosa más O algo O sea Ha quedado bastante definido Tenemos dos personajes Jugadores La antagonista Y la aventura Creada desde el punto de vista No de personajes y tal Sino de alguien que trabaja En una empresa Que no es lo normal O sea Estaría guay Que en algún momento Te plantearas Dirigirla Te plantearas tú Porque sería raro Que la dirigiera yo Y tú te quedarás Mirando desde fuera Porque quiere decir Los dos sabemos Mucho como va Pero Se puede mirar O sea A ver Eso sería también Un poco en plan testeo O sea En plan de Vamos a hacer la prueba A ver lo que pasa O sea Es como Todas las que yo Dirigí de un día En el zoo O tal No sé qué Están todas testeadas De primero Creo que la única prueba Que podría O sea Lo único que es susceptible A Ser necesidad de testear Es el tema del tiempo Porque quiero decir Sí O sea A ver Cómo se hacen los eventos El tiempo Y todo Eso es un poco Lo que habría que probar No creo que El resto de las cosas Son ideas De hacer una aventura Bastante Classic Por decirlo de una forma Es bastante sandbox Realmente O sea Sí Los personajes Pueden hacer muchas cosas Correcto Pero quiero decir Que el factor más diferencial Es el tiempo Después de eso Tú te cuentas Al final O sea Es que es sandbox O sea Porque los personajes Pueden tirar A intentar mirar Las cámaras de seguridad Pueden intentar Directamente dispersarse Y echar a correr Como pollo sin cabeza Buscando por las alas Pueden intentar Hablar con gente Pueden intentar Usar drones Para adaptar O sea Pueden poner trampas Pueden hacer un porrón De cosas O sea Es que es un sandbox Entero Al final No es como una aventura De Sí Es un poco como Las aventuras Que me molan a mí De Tienes que hacer esto Y como lo hagas Apáñate O sea Y puede salir bien O puede salir mal O sea Puede que no lo consigas Y aparte Que los dos personajes Que están creados Son como Muy complementarios En el sentido de que Cada uno Es bueno una cosa Y no se pisan En lo suyo Por decirlo de alguna forma Claro Que al final Tú date cuenta Que la especialización De lo de las drogas Puede servir para Para eso Para hacer Algún humo Que deja la tía Inconsciente Y ponerle trampas O sea Que no solamente Fármacos y demás Es que pueden ser eso Para atender Trampas a la tía Además tiene ciencia Y tiene cosas Que puede meterse en cámaras O sea Tiene Tiene cosas O en un momento dado Puede llegar a negociar Con la tipa En plan Págame dinero Y me voy contigo Porque yo soy el que sale aquí Sobre las drogas ¿Sabes? Que sí que sí O sea Por eso te digo Que puede quedar Que se puede poner Que todo eso Voy a mirar A ver como lo escribo O sea Al final tú date cuenta Que las aventuras Que tengo yo subidas En En Ichio Que son casi todas Tipos sandbox De está pasando esto Si te enteras bien Si no te enteras Va a seguir pasando Y en algún momento Va a acabar todo Date cuenta que todas tienen O distintos finales O puedes tener cosas Esto puede ser Que el final En el momento en el que encuentren a la tía La tía se lo diga De únete con nosotros O sea Aquí el amigo matón Si le dices Vente conmigo Que te curo Es ese dilema moral De que hago La mato O me voy con ella Y al otro Le puede ofrecer mucho dinero También Claro Es que no es eso Que incluso Es eso De Nachos Al final Trabaja para la corporación Pero no hemos Determinado Que sea como Soy el mayor fan De la corporación Si al tío le ofrecen más dinero Para ir a otra empresa Esta tía seguramente Venga de otra empresa Entonces al final Si te ofrecen más dinero Te largas a donde te paguen mejor Entonces A más sabes que a mí me mola Evitar combates En la medida de lo posible Y siempre al final Intento meterles el dilema De vamos a luchar o no Ah no Espérate Si la quieren pegar Que la peguen Pero tienes la opción De únete a mí ¿Qué haces? ¿Haces caso a la empresa Que te tiene contratado O te vas con ella Porque te está ofreciendo cosas Que igual te mata por la espalda En cuanto sabes O sea es que es esa cosa De dilema moral De no saber qué hacer Sí, sí Entonces eso Es lo que se puede poner En plan pues eso Tablitas y tal Y ofrecerles distintos finales Cosas Ya veré como la Como la monto La partida Pero puede quedar muy chula O sea Sí, sí La verdad es que Hay que decir Que para lo que Hay que decir Que hemos estado Una hora y poco Bueno Hora y media Hora y media Hora y media, sí Y al final hemos estado Media hora Un cacho más Para crear solo los personajes Sí, pero Quiero decir que Gracias a crear los personajes Hemos creado una aventura En torno a ellos Y en torno al PNJ Quiero decir Está todo Muy personalizado Para ellos Y ya ves que En hora y media Tienes personajes jugadores El antagonista Y la partida prácticamente hecha Ahora sí ¿Qué queda? Hacer un mapa Si quieres Anda que no hay mapas De oficinas Que puedes coger de internet Para jugar en el momento Y en hora y media Tienes una partida creada Con PJs, PNJs, Tramas, motivaciones, intereses Y de todo Estaba pensando Que cuando Cuando estábamos hablando En el mapa Que incluso Por ejemplo Se podría llegar a coger En el mapa De la nave espacial Porque es lo más parecido A una oficina que tienes A ver Entendámonos Sabes que Pero que Que se podría usar Incluso ese mapa En plan Para dar más recursos Desde el principio Que bueno Si luego te apetece Hacer más mapas No se la haré O sea Yo no tengo problema En hacer mapas Saco el club de la lucha Saco el club de la lucha En un momento Me niego No voy a salir Dungyón 2024 Me niego O sea O sea Me niego Ya tienes el club de la lucha Tienes el este Que ya tienes el enfermero Montado casi No me niego Y en marzo Puedes poner el El rollo inferno ¿Sabes? Sí pero no hay 31 localizaciones O 30 ¿Sabes? No Me niego Pongo Bater 1 Bater 2 Tienes tal cosa Me adhiero 1 Me adhiero 2 Me adhiero 3 Mesa 1 Es que tiene un dibujito Que tal En la mesa 2 Hay otro dibujo De tal cosa Detrás de la barra Tienes varias localizaciones Porque está la zona De la agüita Del alcohol Y no el alcohol Sí 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 No me da No me niego Me niego ¿Sabes? Las ganas que tengo De que acabe el año Para acabar el reto De las narices Sí Me hago la idea Me hago la idea Sí O sea es que me niego A volver a hacerlo Y luego encima La cosa va a ser Pasarlo todo A ordenador En plan bien Tipo lo que te esté pasando De que estoy uniendo Todos los tweets Y tal Pero es que la idea Es intentar ponerlo Un poco bien En algún momento A lo largo del año No sé cuándo Intentar ponerlo Un poco bien Y no sé si escanearlo O sea intentar escanearlo Todo Para que no se vaya Porque al final Está lápiz Y es el lápiz Por desgracia se borra Intentar escanearlo Y pasarlo un poco a bien ¿Sabes? Porque hacerlo a ordenador Igual Hay quien me lo hace Pero Con mucha calma Entonces Yo creo que escaneado Está bien Es suficiente ¿Sabes? Sí No pero a ver Si tengo alguien Que me lo puede hacer A ordenador Que igual Con mucha calma Y mucha paciencia Pues iba a quedar Muy chulo Hacer el mapa Para tipo 20 o cosas así El mapa guay De hecho Creo que Programas para hacer eso Para hacer los planos Y tal Pues sería con mucha calma Hacerlo Y estaría muy chulo Hacerlo En plan Joder El chaval que estoy siguiendo A Dan Verón Me parece que es Lo va a publicar El megadum y tal Pero eso está ocurriendo Es que Es normal Con el tiempo que le has dedicado A hacerlo Todo el año Por qué decirlo Es normal Al final Querer Presentarlo Como un proyecto Un poco más Bonito Que Cuatro tweets Con todo el respeto Del mundo ¿Sabes? Sí, sí Que no son cuatro Que son montones Bueno 365 Porque yo estoy publicando Cada dos días Cada tres días Sí, sí Cada dos normalmente O sea Menos algún mes Algún mes al día Porque si no No me daba Pero no, no O sea Horror Por eso digo Que al final Si lo puedes Recopilar En un archivo Y ponerlo todo Medialmente presentable Pues al final Es una forma de decir Mira, esto es lo que he hecho Todo el año ¿Sabes? Sí, sí Por eso te digo Que con mucha calma Pues una intención Del año Es un propósito De año nuevo El hacer el Megadun Yo entero Un poco Tal Y esto es lo mismo Me vas a Voy a durar Tres minutos Y lo sabes A ver Tengo que hacer algo Con los puntos Que tengo ahí 84.000 ¿Sabes? Ah, joder Me he crujido la espalda No me puedo sentar Como una persona normal Tienes que poner algo Para que gaste los puntos En otras cosas ¿Sabes? Porque si todo es que Yo que sé O sea Ya me lo pensaré Pues nada Pues yo creo que ya está Voy a enseñar un poquito el juego Lo que es lo suyo Sí, perdón Estaría guay Enseñar el juego Que hemos usado Para Tal Lo tenéis de pre-venta En no solo rol Vale Os voy a dejar Si estáis viendo el vídeo resubido Igual mañana Igual mañana Abajo tenéis el enlace Al juego Vale Me han dicho Que hay gente La que ya le ha llegado Incluso A ver Sé que hay gente Que si es como yo Tal Se lo han mandado Para que hagan contenido Antes del 16 Que es lo que me dijeron a mí No, no, no Que ya lo han comprado Que lo ha comprado Y que le ha llegado Sí, sí Ah, bueno Pues mira Yo estaba diciendo Un chico Que la había comprado Y que ya le había llegado Y yo creo Que coño Porque yo pensaba Que era pues eso Para Yo pensaba Que era para después De la vida O sea Yo sé que era Para ahora O sea Era antes de acabar el año Me parece Pero que es eso Que ya le ha llegado Oye, pues mira que bien ¿Sabes? Pues nada Pasaré por Alguna tienda rolera Un día de estos Y miraré A ver si también están Las tiendas Es que no lo sé O sea En teoría salía Ahora para finales de año Entonces es normal Que igual ya lo estén Mandando y todo Es que A ver Y date cuenta Que si ya lo tienen preparado Date cuenta Que si ya lo tienen preparado Nos lo han mandado A nosotros y demás Para ir haciendo cosas Pues es normal Que oye Que salió Y no va comprando Pues que lo vayan mandando ya Y además El juego mola mucho O sea Me ha dolido en el alma Que al meterlo en la maleta Con el peso Se me ha doblado un poquito No se va a venir a ver casi No se ve No se ve Es que además Con el color no ayuda Pero aquí está Ahí Ahí se me ha doblado Un poquito Hostia Sí pero Sí Del peso Del peso de la maleta Se ve un poco Pero es lo que te digo Que se ve un poco Tienes que fijarte Pero vamos Que soporta maletas Cerradas a presión Que lo sepáis O sea Que si te sientas Encima del juego Y aprietas en una maleta Y te sientas Literal encima Bueno No me senté Me tumbé encima De la maleta O sea Ese momento De hacer así Tumbarme encima De la maleta Y empezar a cerrar Para que el aire De las bolsitas de Shane Saliera Y poder cerrarlo Y el juego dentro Comprimido Aguanta Doice De que el juego aguanta Se ha doblado un poquito Que si que si O sea Se ha doblado Ya te digo Ligeramente hay un poco Pero es que Ya ves que Mira Ahí igual se nota Un poquito Hay un poquito Ligeramente A ver Pero que es muy poquito Lo que se nota Y realmente es que es eso O sea Se dobla un poquito Ahí mira Igual ahí se nota más Que está un pelín doblado O sea La forma Básicamente Que está un poco tal Pero ya ves lo que es Hay que prestar Mucha atención Y por ahí O sea La forma de haber estado doblado Pero que es eso Que soporta maletas a presión ¿Vale? Soporta viajes Y maletas a presión Está bien Pero bueno Pues eso Está muy guay el juego O sea Y mira Y quería escribir algo Para Cyberpunk Pues ya tengo la oportunidad De escribir algo Para Cyberpunk Y no es coña Lo tengo escrito ya Desde hace un mes Que mis propósitos Para el año que viene Era escribir algo Para una aventura Tipo Cyberpunk O sea Me han dado la oportunidad Perfecta Con esto Pues sí Así que nada Pues Creo que ha quedado Bastante guay Pues ya está No sé si quieres decir Algo más O no O lo vamos dejando Por aquí Que creo que además El otro directo Más o menos Por ahí duro También Casi Una hora cincuenta Una cosa así Así que Yo dinero de siempre Que si En cuanto lo subas A Itzio En algún momento Que si la gente Lo prueba O se lo descarga Que Bueno Que nos taque Por lo menos a ti Para Decir Que les ha parecido Y que Recordar Que es gratis O sea Sí Se puede pagar Si queréis Pero en teoría Es gratis ¿Vale? Cuando te sale Lo de descargar Hay un sitio Que pone No gracias Quiero mi enlace Lo digo por experiencias Previas Que David ya sabe Sí, sí, sí En un primer momento Digo No es gratis Luego de repente Desbloquea el recuerdo El recuerdo De una persona De claro Es que esto Como es de pago No digas que es gratis No, perdona Es que Aprende a leer Gracias O sea Es no gracias Quiero mi enlace Es gratuito Gente Si queréis pagar Como digo Me hacéis un favor Si os apetece Invitarme a un café Pero es gratis Me bloqueó el tipo Por enseñarle A la screenshot Con el circulito En plan Por enseñarle a leer Es que es eso Hay gente A ver Yo al principio Me costó También ponía Libre descarga Y tal Dije No tal Hasta que luego Me puse Leí Y dije Ah no Mira que pone No gracias Quiero mi enlace Vale Detrás igual no lo ves Que no hace falta leer 20 minutos No, no Ya te digo A ver Yo Es eso Me pongo No me pongo De su parte Pero sí que le doy La cosa de decir De entrada no se ve Si le haces un barrido rápido Tienes que leer un poco Lo que pone Para decir Vale Espérate que se puede Si no de entrada Igual te lo pasas por alto Y dices Ah no que esto es de pago Y ya está Pero Gente Le doy un poco todo Que no es un testamento Que son cinco líneas O sea no hay más Entonces No es esto que dices Mucho texto Y pasas de ello Pero bueno Aclarado De hecho abajo Según estáis viendo esto Por ahí abajo En algún sitio También están enlaces A todos los Redes sociales Todas las cosas Y lo dicho Nichio está todo gratuito Se puede pagar Pero Está todo gratis Y pues eso En algún momento A lo largo del año No confirmo nada No sé cuándo Pero en algún momento A lo largo del año Esperaré Tanto este Como la de Fuerte Jerico Ya toca Porque es que la de Jerico Realmente ya te digo Queda meter el mapa Y las localizaciones Describirlas un poco Creo que ya está También terminada Las localizaciones También están terminadas La habitación También está terminada Se vienen muchas cosas De hecho Tenía en mente El año que viene Desbloquear una cosa Por mes No sé si eso En vez de un Dungeon No te lo pongas Como Porque Llegará Agosto Y estará No pero No no Pero tenía Intención De hacer una cosa Por mes O sea Y hay cositas Que se pueden hacer Más o menos rápido Ya lo has visto Ahora sentarme una tarde O dos Y dejarlo guapi O sea Entonces O localizaciones Y cosas Cuentan como una Una localización Al mes Teniendo en cuenta Que he hecho Una sala al día Una localización Descrita bien al mes Se puede O una habitación O una ambientación Tal Se puede O una ficha Después de todo ¿Sabes? Por eso Una historia Desarrollada Habiendo un personaje O varios personajes Con tramas Conjunto Como las que ya están Se puede Entonces Yo tenía intención De una cosa al mes Subirlo Pero bueno Se verá lo que pasa En principio Esa es mi intención Ya lo voy diciendo En principio Yo lo digo ya Desde ahora Ya para Para el año que viene Para O para el directo De fin de año Lo volveré a Decir No quiero Luego escucharte Que he sido yo El que te he motivado No, no, esto no Pero el del Dungeon Sí El del Dungeon Te lo puedo seguir Echando en cara Sí, sí Pero por eso digo Que no quiero luego Yo escucharte todo el año Cagándote en mí Por el de la Pero bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí Antes de que siga diciendo cosas Y que luego igual Me arrepienta a final de año Por si acaso Pero yo Adelanto cosas Pues nada Pues yo que sé Pues no sé si quieres decir algo más Me voy a estirar Aunque no hayas pagado puntos Porque me está crujiendo la espalda Que da gusto No, no Pero es que me está crujiendo la espalda Que da gusto Y ahora cuando me levante Verás Yo lo único que tengo que decir Es que Creo que al final En un anime Hemos creado Dos personajes Una antagonista Y una aventura Y creo que Que vale la pena El juego Así que Y que bueno Que nos vemos mañana Y que nos vemos Y que eso Que el juego Aparte de ser chulo Mola mucho A la vista A la vista Ocupa poco O sea prueba de maletas A reventar Ya está Todo ventaja del juego Sí Y ahora quieren que estire O sea Eso es genial ¿Yo? No Bueno, bueno, bueno Acabo de estar estirando No pasa nada Voy a tener la espalda muy estirada Si ya digo Si me voy a levantar ahora Cuando tal Y voy a estirarme en condiciones Pero es que Uff Es que cada vez que hago eso Me cruje de alguna parte de la espalda Me estoy cayendo a cachos Así que nada Si me voy a ir a Caerme a gusto Y a romperme por todas partes Así que Ale Pues eso Pues yo que sé Adiós gente Hasta luego Gracias